Hola amigos de Youtube, hoy os traigo un rumor de Westlemania 31. Los últimos informes indican que los directivos de la WWE tienen cerrado el evento principal de Westlemania 31. Se rumorea que con la visita de The Rock al bastaje de la WWE se ha cerrado un acuerdo con el luchador para que participe en Westlemania 31. Pero no solo eso, tal y como se especulaba hace unas semanas, es más que probable que The Rock se enfrente a Brock Lesnar en el main event del show con el título de la WWE en juego. Los directivos de la WWE creen que todavía no es el momento de que Roman Reigns tenga esa responsabilidad y con John Cena fuera de combate, se considera que The Rock es la única persona capaz de enfrentarse a Lesnar tanto a nivel físico como mediático. Además, es más que probable que The Rock haga alguna aparición más durante los próximos meses al estilo de Rusev con la intención de que el público le apoye más. Nada más un saludo y hasta el próximo vídeo.